Vamos a utilizar cuentitas de los colores que tú prefieras, algunas argollitas, terminales para pulseras o collares que son estas cositas, resorte elástico, tijeras, pinzas, cordón imitación piel que son estos, algunas cuentitas en forma de figuras, yo escogí flores, un palillo de dientes y pegamento de 5100 o alguno que pegue demasiado. Voy a utilizar esta terminal y con un palillo de dientes voy a tomar un poco de pegamento y lo voy a introducir en el huequito que tiene o en el espacio y otro poquito en el cordoncito para que así pueda unirlos. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, si te fijas este cordoncito está muy corto, es porque es la mitad de mi pulsera y la otra mitad van a ser las cuentitas que vamos a agregar más adelante. Ya que tenemos listo esto vamos a esperar a que seque perfectamente para hacer el siguiente paso que es tomar un poco de nuestro elástico y lo vamos a introducir por el hoyito de nuestra terminal, vamos a cortar y vamos a hacer un nudo que vamos a apretar perfectamente. Ya que tenemos esto vamos a empezar a agregar nuestras cuentitas. Para esta pulsera yo escogí estas piedritas azules y estas flores para que tuviera una vista más interesante. Ya que tenemos la medida deseada para nuestra pulsera vamos a tomar el extremo de nuestro resorte y lo vamos a ensartar. Apretar en el otro lado de la terminal y vamos a hacer tres nuditos que vamos a apretar perfectamente ya que si no lo hacemos nuestras puntitas pueden salir volando en cualquier momento que nos pongamos la pulsera. Así que vamos a apretar bastante bien. Si tú quieres puedes hacer más de tres nudos para que te sientas más segura. Ya que tenemos los nudos vamos a cortar con unas tijeras y el nudo que nos haya quedado por ahí lo vamos a tapar con las mismas cuentitas. Y listo si se fijan no se ven nudos y nuestra pulsera se ve bastante chula. Para esta pulsera siguen los mismos pasos que en la anterior solamente que yo en vez de poner un cordoncito puse dos. ¡Gracias! 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 Para terminar esta pulsera yo puse colocado un dije y para esto utilizamos una argolla y las pinzas para poder acomodarlo. Todo este material lo puedes encontrar en las tiendas de bisutería. Y finalmente es así como quedan estas dos pulseras. Espero te haya gustado el video. Nos vemos el próximo lunes. Suscríbete y adiós.